¿Qué importa que la calle se sombría? No importa que no haya alegría ¿Qué importa que la vida no sonría? ¿Qué importa que la gente se me ría? Después que Dios cambió la vida mía No dejarías amor ni un día Después de fracasar y en la agonía Pensé que continuar ya no podría Y el viento te llevó las cosas mías Corriendo ya no las alcanzaría Y me enterré en una melancolía Y me volví en la salida Si volviera a empezar no cambiaría La senda del Señor por otra guía Con tu Señor de anteaños prometida Pero sigo superando todavía Y no hay alternativa que podría Servir de guía Servir de guía la vida mía Se sana la antigua filosofía De toda esta nueva ideología Y el alma de la vida mía Y el alma de la gente es de la vida mía Y el alma de la vida mía Si Dios te está llamando todavía Y si vinieres a Él en este día Se acabaría tu soledad Tu soledad Amén.